Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya nos encontramos aquí con Orquesta de Moda Controversia en el Arrifé, la corneta rodante. Chicos, ¿qué tal su presentación del día de hoy? Excelente. Excelente. Yo digo que es excelente, de lujo. De lujo, ¿verdad? Y más tenerlos a ustedes como periodistas, como entrevistadores, como amigos. Ay, mucho gusto. Más que nada como amigos y bueno, muchas gracias por darnos este espacio, un buen espacio en la corneta rodante, su amigo de Controversia. Pues hasta que se nos hizo, ¿no, Maguito? Porque pues también la pandemia se nos cruzó. Sí. Porque ya nos teníamos ajenados, se nos cruzó la pandemia. Sí, no, pues fíjate que este, el año pasado teníamos este, una gira a Estados Unidos y bueno, pues la pandemia ya no sé, no se pudo hacer, pero estamos ya esperando este, para salir de viaje, primero Dios, en septiembre, octubre andaremos, este, recién nuestra octava gira por allá por Estados Unidos. La octava gira. Por Nueva York, tal. Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Houston, varios lugares. En donde siempre son bien recibidos, con los brazos abiertos por nuestros mexicanos que se encuentran allá. ¡Ah, sí, sí! No, no, hay mucho, 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 este, mucha gente sonidera, mucho salsero, que la verdad, hay mucho sonidera, todos los sonideros de allá de la Unión Americana, de la Unión Europea, seguro que somos que nos apoyan, y tanto los sonidos de aquí, de México, como los que están allá en Estados Unidos. Ándale, así es como nuestros amigos de Rey Latino, que también ahí andan. Saludos. Saludos. Siempre hay al pendiente, así que ya saben. Y espéranos nuevo, de controversia que hacen. Ya pendiente, ya pendiente. ¿Qué tiene? A ver, por ahí escuché que van a sacar un tema de promoción, denos el título de la canción que se viene. El tema se llama, se me pudiera mentir, la voz de la güera. Es un tema que estamos promocionando, de hecho ya lo está tocando sonido la conga, anda de gira en Estados Unidos, y ya lo está tocando allá en Los Ángeles, en Chicago, en Lulega, se está presentando. O sea, primero lo dispararon en Gringolandia y ya después... Sí, ya apenas se va a estrenar aquí, ya con el video oficial y todo. Sí, porque... La sorpresota, ¿no? Sí, la sorpresota, bien, bien. No, como están trámites ya para ir de gira, pues ya para que el tema cuando lleguemos allá ya sea un éxito, como se pasa, ojalá el primero río, porque nosotros grabamos y grabamos y grabamos, pero realmente no todos los temas son éxitos, ¿no? O sea, que hay que tener los pies en la tierra, y entonces nosotros, si no funciona, seguimos ahora. ¡Ay, exacto! Ahí está ya otro aplauso, señores. Dios, qué urquita tan chingona nos tocó. Y sobre todo, grandes amigos, ya de cuántos años nos conocemos. Ya, ya más antes. Y siempre, con cualquier... ¡Ay, qué va a ser mi cumpleaños, Chequito! ¡Ay, me anda mandando mi felicitación! Y siempre al pendiente, ustedes también, de la corneta. Gracias, no, de verdad. Y así como viceversa. Así es, así es, Fabio. Amaguito, porque también ahí una vez, amiguita, Dianita, nos hizo a favor de transmitir en el búnker, y también ahí nos estaban matando. Sí, sí, claro, por supuesto. Y déjenme decir que ella es la culpable que me puso el mago, el maguito. Es el mago. Él llama el mago sin magia. Él le gusta mucho. ¿Cómo te haces el mago? ¿Cómo te haces el mago? Sí, sí, es el mago. Y ella lo confundió con don Mario. No, 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 es el maguito, güera. Y güera, ¿tú cómo te sientes de estar rodeada de tanto caballero? Bueno, ahorita ya entró una chica, ¿no? No, ya estaba, ya tenía, siempre soy yo. Mi sobrina. Belén. Mi sobrina de las Congas. Ajá, está tocando la perfección. Y bueno, ahorita, la perfección de la güera y... Ya ya no estoy solita, ya ya no estás solita. No, ya ya no. Pero entonces, ¿qué tal sentías? No, muy bien, muy bien. Todos los compañeros muy respetuosos, muy alegres, muy a todo dato. Sí, ya te acoplaste bien a ellos. ¿Ya cuántos años aquí ya? ¿Con controversia? Pues ya en el mes de octubre cumplo tres años. Sí, sí, primero de Dios. Ya duró. Ya duré. Ya duró la güera. Por ahí querían la vuelta de la güera. No, no. Ya se tapó la güera. Ya se tapó la güera. Pero te voy a hacer una cosa, ¿eh? O sea, echamos muy buen cotorreo, pero sin faltarle al respeto. No, jamás. Muy lindos todos, la verdad. Yo muy contenta de estar aquí. Por eso ya llevo tanto tiempo. No, y sobre todo que hace rato vi que le estaban festejando su cumpleaños a Betito. Betito, por ahí. Y sobre todo que ya es como toda una familia, ¿no? Sí, sí, fíjate que hemos tenido la suerte de tener compañeros nobles en el trabajo. Porque ya ahorita a la fecha a veces es un poco difícil que los muchachos van o hay muchas enquetas que se van cambiando de elementos constantemente. Entonces, nosotros nos hemos mantenido con la mayoría de la gente que ya lleva cuatro o cinco años con nosotros, ¿no? Entonces, eso es un poco bueno para la orquesta, ¿no? Porque casi siempre somos los mismos. Que han durado, ¿cuántos integrantes son? Doce. Doce, ¿verdad? Doce. Los doce que ya han tocado, que no cambian. Sí, no cambian. Y este, el que salió en el video. Ah, este... Filemon. 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 Se ha pedido... Los del staff. Los del staff. Y el ingeniero, igual. Ahí hacemos palo. Grabado. Ese lo grabamos aquí en Ecatepec, en la zona de San Andrés de la Cañada. Ahí lo grabamos porque pensamos en hacerlo urbano. Un poco urbano para que... Para la gente del barrio vaya. Para exactamente a eso iba, para lo del barrio y estuvo súper sensacional ahí bailando. ¿Por qué no me invitaron con el lado? Pues... Ya saben que sí le doy el masaje al fin. Sí, no, no. Para el coche, no. Ah, ya. Contemplada, Fabi. Bueno, ahora que baje de peso. Que siga bajando de peso. Hay que ponernos a echarle ganas para que salgamos. Te recomiendo unas pastillas buenísimas. Ah, bueno. Que sí me bajaron. Pero rico, eh. Pero rico. Entonces, ¿sale el tema, dices, para...? Pues ya, de hecho ya lo están tocando. Tocando. Pero tenemos ahí ya otros temas que no los hemos terminado de grabar, pero ya están más pañáticos. Es que siguen los éxitos de ustedes, o sea, por más que sigue pasando el tiempo, siguen siendo éxitos. Es que mira, yo voy a decir una cosa. Es que realmente como nada más trabajamos los fines de semana, pues tenemos desde, a veces desde el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sin hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos al estudio, tenemos un estudio de su pobre casa, nos conectamos a grabar, a hacer cosas, y así nos vamos sacando temas. Y lo vuelvo a repetir, si no nos funciona, pues volvemos a, con otro tema, y hasta que nos funcione, y así es así. Y así como la vez, también tiene sus canciones, ¿vas a sacar más canciones? Pues, mira, es un poco difícil, porque realmente el ser compositor es un don también. Entonces, así como ser cantante o ser músico es un don, entonces, ser compositor es un don y no se da tan fácil, ¿no? Realmente, a lo mejor tienes que ver muchísimas experiencias. Para sacar télisis, sacarte de tu cabecita, pero esa es la verdad, sí es un poquito complicado. Un poquito complicado. Y tú, Checolindia, que ya tienes ahora ya también a tu hermana ahí en las congas. Pues ya, de hecho, ya llevaba un tiempo, pero, pues igual, por lo mismo que la pandemia y todo, pues, tuvo que buscar por otro lado y, pues, ya otra vez de regreso, así es, ahora sí que nos la llevamos ahí. Mejor en, como dicen, entre familia. Sí, aquí tiene su lugar. Sí, siempre, siempre. En familia se descuentan, en familia se descuentan, en familia se descuentan. Sí, todo, todo, todo. Ahí queda todo. Ahí queda entre familia. Entonces, pues, ahí seguimos, seguimos dándole duro a la producción que ha dejado mi tío y a lo que se viene y, pues, a seguirle, a seguirle, porque nada más es a más que nena, pues, para ya, a la loca. Ahí, pues, ya se venían temas nuevos, nuevos, nuevecitos, recién calentitos. Calientitos. Pues, ya saben, los vamos a tener pendientes. Pendientes en las redes también de nosotros. En nuestras redes. En nuestras redes como Grupo Controversia. Instagram, Facebook. Twitter. Twitter, YouTube. TikTok. Ya, próximamente. Ya, ya, ya. Yo los voy a grabar a todos haciendo TikTok. Es más, ahorita nos vamos a vender. Sí, vamos a ver un TikTok, va. Nos vamos. Oye, al malo. No, yo también. No, yo también. Sí, tú. Es todo, no van a entrar. Ahí le vamos a entrar bailando. Tú, tú flojita y cooperando. Claro, eso sí. No, tú flojita y cooperando. Próximamente los vamos a tener en las flautas de la Romero Rubio. También estábamos viendo de ir a grabarlos, cómo se preparan, cómo ensayan. Claro. Ya que también aquí en el video nos salió las puertas. Sí, no, adelante. Vamos a ir, o sea, miren qué sensacional. Aquí estas nos abren las puertas de su estudio para que veamos cómo se preparan. Qué bien se llevan. Porque también por ahí desde la pandemia tuvieron, creo, un ensino, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. De casa, de casa. Y pues igual, ¿no? Quisimos, ahora sí que, pues volver a ser otro más grande, ¿no? Porque sí se pensaba, pero a veces los compañeros también sabemos que no podrían salir o por su familia y eso, pues también se quedó en mi casa. Y pues ya también, oye, gracias a Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Repíteme tus redes sociales. Estamos como Grupo Controversia en Instagram, Twitter, Facebook, Fanpage, YouTube, Spotify también. En todas las plataformas. En todas las plataformas estamos ahí. Grupo Controversia. Como Grupo Controversia. ¿Y a ti cómo te cuentan, güera? Porque supongo que ahí van a salir. Ah, sí, ¿verdad? A mí me gusta como Abigail MB, cantante. Ahí está mi página. Encierto. Tú, Maguito, no a ti si te chingas, Maguito. No, no. No, 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 no me gusta, no me gusta el video. No le gusta. Lo abrazo porque está haciendo aquí un frío, pero bueno, agradezco muchísimo a esta Controversia por estos minutitos que nos están regalando después de la presentación aquí en la bandida. También gracias a la bandida que nos invitaron a grabar aquí afuera porque allá dentro está muchísimo el ruido, pero también agradecemos ahí a la bandida por abrirnos las puertas. Y chicos, muchísimas gracias, como siempre. A ti. Gracias a la producción de la comunidad también. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a la corneta rodante y a todo el staff que se encuentran, a las chicas guapas, al camarógrafo, que se encuentran ya con un poquito de sueño, pero bueno. Bueno, así es. La corneta rodante para ti, tus amigos, la Internacional Orquesta de Moda. ¡Controversia! Gracias. Gracias.